¡Una huya! ¡Una huya! ¡Una huya! ¡Una huya! ¡Una huya! ¡Una huya! Hermano, empiezo el rock, por eso no lo noto Tú eres chino, no me importa si eres una flor de loto A mí tú no me ganas, amigo, gánale a otro Y si tú eres el chino, ¿qué pasó? ¡Está buscando en Alpotro! Mira, tú eres cifrina Te vi parcheada con pegalitas en una esquina Tú eres una gata rata y una cifrina Pásame una letra y que me se me olvidó la rima ¿Qué pasa cuando canto en el cazarre? ¡Eres nuevo! Estaba pidiéndote una cantita de huevo Lo que pasa es que yo cuando canto, yo sí lo hago bien Te pregunté cuánto algo quiere y me dijiste, cachichén ¡Una huya! Tú no vas a ganarme Entiende de qué neto, de las rayas no vas a pasarte Entiende de qué neto, trata de sustituirme Porque yo en esta batalla siempre voy aquí a matarte Hermano, entendí, rimando tengo la noción Te voy a decir algo ahorita en la improvisación Te voy a llamar puta, te voy a hacer esa mención Porque yo sé que ser puta, maldito, es tu profesión Es mi profesión, es mi profesión Mira que lo que he cantando, yo aquí soy tu abuelo Tú lo que quieres ahorita es un consuelo Dime que rapero serio se viene a planchar el pelo Ya, 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 entiende que yo cuando canto Lirita que ahora te estoy ya Pa' que entiendas que en la pista en esto yo sí sé campeón Supuestamente tú eres puta y esa es tu profesión Y ya en el mundo, hermanito, tú eres la puta estrella Tú no eres una estrella Tú no dices pa' nada Tú no sirves pa' rap porque eres una panadería Entiéndete que tú no estás acompañada Eres un loco que tú me das viejo y esto lo diría Hermano, ¿qué te pasa? En esto yo sí o en el cielo Déjame decirte que en esto yo parto el fin Una pregunta a chino ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿Te queréis panchar el pelo? Aquí te tengo yo la baby Yo no sé con cara Mira como el estilo mío es muy cara Lo que le ha pasado es tú que te voy a romper la cara Me voy a meter el huevo completo a yema y la clara Que ya la clara en esto sabe que improviso Yo tengo un flow, hermano, con el cual yo te hipnotizo Lo que pasa es que ves tus manos yo voy a meter chorizo Tú tienes que hacer pelo malo y con mi leche te lo derrizo Te lo derrizo, te lo derrizo, te lo derrizo Te lo derrizo, te mato, te paralizo Entiéndete que en esto la vaina yo analizo No puedes conmigo ganarme, no es un quicio, no es un vicio Te voy a reír, te voy a dar contra el piso Porque te felicito, hermano, ni esto soy atroz No me ganas ni porque con la gente tengas un control Entiéndete lo digo, en la pista, en mi voz Primer chino que del culo por media taza de arroz Yona Yona, no te voy a perder Tú eres tan loco, tú eres tan loco que me meto en huevo porque tienes pique Lo que pasa es que yo cuando canto 16.0 Tengo batallas cantantes, esto es batalla rapero Lo que pasa es que yo cuando canto liricas Están a la etapa raperos, no batallita de Hannah Montana ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando, ya estamos viviendo Por eso yo te digo que tú estás pensando que eres chico Que ni estás batallando, estoy pasando el rito Hermano, ¿qué te pasa si con ritmo me limito? No te intereses si en el beat o en el fondo a ti te grito Escucha que a tu jefe, hermano, yo siempre le excito Pero eres chico y por el culo yo te meto los palitos Jueves de chino y nacho Mira como te lo afecto, yo siempre me agacho Tu padre te dice que siempre lo es borracho Y tu jeba siempre te deja y por eso te monta gacho Es que cuando reymo y nieto me presento a Azulia Que cuando canto hermano y nieto, aquí está la furia Usted es un maldito negro, usted quiere hacer una rubia Y si usted es chino, agáchese que le va a enterrar a la liria Te vas a enterrar a Azulia si tú estás pegado Lo que está pasando, el raperito, tú estás cagado Entiéndete que menos quito, tú estás desenfocado Si cuando tú improvisas, los raperos se sienten humillados Hermano, ¿qué te pasa si yo soy extraordinario? ¿Cómo tú vas a competir con el labio y mercenario? Déjame decirte que tú no eres adversario Tu culo tiene tantos animales, le dicen agropecuario Tu culo no se haga amodólico Tiene animales, eso puede ser lógico Tú eres un loco, animales pues es un apatológico Y te meto en juego el culo porque yo sí soy carcólico Esto está cantado, esto está cantado Para que entiendas que yo tengo un estilo Que ahora implora Te dijiste que cuando yo canto de la perra Se sienten humillados Por ejemplo, cuando yo estoy humillado ¿Cómo lo estoy haciendo contigo ahora? Contigo, oye, te vuelvo a cantar Tú sabes que tengo un estilo menorcito Tú sabes que nunca lo vas a agarrar Mejor que te calles la que está respetando Tú sabes que tengo un estilo derecho Tú sabes que en esto yo estoy La A y duele la Z Hablamos del zoológico La gente no coopera Hablamos del zoológico La gente no exagera Hablamos del zoológico Tú eres una ramera Porque cuando le meto el juego Se siente como pantera No se están boletas Y que tú nunca en la vida Agarras dos detas Tú no olvides que te digo Que eras un besa con treta Y fuera el culo Mamá huevo Te calles una camioneta ¡Bien, po! Una uña que se la lacriaron Y tuvieron que estar claro Que fuera de la batalla de la lacra Aquí hay una uña Bueno, quiero que hagan el trontera La cuenta de estrés No, 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 ya va, vale La gente me dejó como cochino Me trataron como un borracho No Vamos a ver que lo que la gente es seria Algo de Tres Dos Uno ¡Bien! ¡Bien!